¡Viva el Papa! ¡Oe! ¡Viva el Papa! ¡Oe! ¡Venemos! ¡Oe! ¡Venemos! ¡Oe! ¡Venemos! ¡Oe! ¡Venemos! 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 ¡Ven Gracias. 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 ¡Gracias! Siete collegati in diretta con Piazza San Pietro, dove seguiremo l'udienza generale del mercoledì oggi. Infatti è mercoledì 8 novembre, quella odierna e la prima udienza per questo mese. Mercoledì scorso, primo novembre, festa di tutti i Santi, non c'è stata udienza generale. Papa Francesco, questa mattina, proseguendo le sue catechesi sulla passione per l'evangelizzazione e lo zelo apostolico del credente, ci presenterà la figura di una donna francese del Novecento, la venerabile serva di Dio Madeleine Delbrel, nata nel 1904 e morta nel 1964. Ha vissuto per oltre 30 anni nella periferia povera operaia di Parigi. Dopo un'adolescenza vissuta nell'agnosticismo, a circa 20 anni incontra il Signore. Ma non vi anticipo nulla, sentiremo tra poco cosa dirà a riguardo il Pontefice. Il Pontefice che in questo momento, a bordo della Jeep bianca, sta passando lungo le corsie transennate per salutare i tanti pellegrini che partecipano a questo incontro. Il Papa lo vediamo sorridente, accarezza anche i bambini che gli vengono sollevati dai gendarmi vaticani. Benedice tutti, è lo spettacolo di sempre nelle udienze generali del mercoledì. E la Jeep si è fermata ai piedi del Sagrato. Tra poco Papa Francesco raggiungerà il Sagrato e con il segno della Croce darà inizio a questo consueto appuntamento del mercoledì. La parola di Dio non è incatenata e si diffonde tra i popoli. Lo ha sottolineato il Papa all'udienza generale in Piazza San Pietro, in questa piazza, due settimane fa, dedicando, come ricorderete, la catechesi a due fratelli molto famosi nell'Oriente Cristiano, al punto da essere chiamati gli apostoli slavi. I santi, stiamo parlando dei santi Cirillo e Metodio, nati in Grecia nel IX secolo da famiglia, da una famiglia molto aristocratica, rinunciarono alla carriera politica per dedicarsi alla vita monastica. Ma il loro sogno di un'esistenza ritirata durò poco. Vennero inviati come missionari nella grande moradia che all'epoca comprendeva vari popoli già in parte evangelizzati, ma presso i quali sopravvivevano molti costume e tradizioni pagani. Il loro principe chiedeva a un maestro che spiegasse la fede cristiana nella loro lingua. I due si misero a studiare a fondo la cultura di quei popoli e Cirillo, in particolare, tradusse la Bibbia e i testi liturgici. Ecco che la GIP con Papa Francesco ha raggiunto il Sagrato. Ancora qualche saluto e poi darà inizio, come dicevo, con il segno della croce, darà inizio all'udienza generale di questa mattina. Brevemente vi ricordo che domenica 19 novembre celebreremo la settima giornata mondiale dei poveri. Sarà celebrata nella 34esima domenica del tempo ordinario. E il tema di fondo è quello del giudizio di Dio sulla vita di ognuno. Molte volte ci si interroga sul quando si morirà e si perde tempo in oziosi discorsi senza risposta. La parola di Dio invece ci ricorda che il padrone tornerà a regolare i conti. Dio non giudica sul quanto ma sul come, sul cuore che ognuno ha messo nel compiere il bene. E io mi devo fermare perché il Papa, dopo aver salutato i lettori che avranno il compito di annunciare e riassumere la catechesi, sta raggiungendo la sede. Ecco, in questo momento ha raggiunto la sede. Ed ora, con il segno della croce, dà inizio all'udienza generale. Io mi fermo qui, non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo Gesù disse ai Suoi discepoli Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà assalato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore De l'Evangile selon Saint Matthieu Jésus disait a ses disciples Vous êtes le sel de la terre Mais si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. A reading from the Gospel according to Saint Matthieu. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its flavor be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trodden underfoot. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do we light a lamp and put it under a bushel but on a stand so it gives light to everyone in the house. Let your light so shine before the world that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. The word of the Lord. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt so nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und auch einen Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. No se enciende una lámpara para esconderla dentro de un tiesto, sino que se la pone sobre el candelero, para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelio de San Mateus. Jesús dice a sus discípulos, vos sois la sal de la tierra. Ahora, si la sal se rompe, ¿con qué se ha de salgar? No sirve para más nada, sino para ser lanzado fuera y ser pisado por los hombres. Vos sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte, ni se acende a candeia para colocar debaixo del alqueire, sino para encima del candelabro. Y así alumine a todos los que están en casa. Así brille a vossa luz diante de los hombres, de modo que, viendo las vosas buenas obras, glorifiquen el vosso Pai que está en el cielo. Palabra de la Salvación. Palabra de la Salvación. Palabra de la Salvación. Palabra de la Salvación. ¿No puede ser la luz? Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Tra i tanti testimoni della passione per l'annuncio del Vangelo, quelli evangelizatori appassionati, oggi presento la figura di una donna francese del Novecento, la venerabile serva di Dio Madeleine de Brel. È nata nel 904, morta nel 64, è stata assistenza sociale, scrittice e mistica, e ha vissuto per più di trent'anni nella periferia povera e operaia di Parigi. Avvogliata dall'incontro con il Signore, scrisse, «Una volta che abbiamo conosciuto la parola di Dio, non abbiamo diritto a non riceverla. Una volta ricevuta, non abbiamo diritto di non lasciare che si incarni in noi. Una volta incarnata in noi, non abbiamo diritto di tenerla per noi. E da quel momento apparteniamo a coloro che la attendono». Bello, bello questo che scrisse. Dopo un'adolescente vissuta nell'agnosticismo, non credeva a nulla, a circa vent'anni Madeleine incontra il Signore, colpita dalla testimonianza di alcuni amici credenti. Si mette allora alla ricerca di Dio, dando voce a una sette profonda che sentiva dentro di sé, e arriva a comprendere che quel vuoto che gridava in lei la sua angoscia era proprio Dio che la cercava. La gioia della fede la porta a maturare una scelta di vita interamente donata a Dio nel cuore della Chiesa e nel cuore del mondo, semplicemente condividendo in fraternità la vita della gente di strada. Poeticamente si rivolgeva a Gesù così. «Per essere con te sulla tua strada occorre andare, anche quando la nostra pigrizia ci supplica di restare. Tu ci hai scelti per stare in uno strano equilibrio, un equilibrio che può stabilirsi e mantenersi solo in movimento, solo in uno slancio. Un po' come una bicicletta che non si riesce senza girare. Possiamo stare diritti solo avanzando, muovendoci in uno slancio di carità. È quella che lei chiama la spiritualità della bicicletta. Soltanto in cammino, in corsia, viviamo nell'equilibrio della fede, che è uno squilibrio, ma è così, come la bicicletta. Se tu ti fermi, non regge. E Madeleine aveva il cuore continuamente in uscita e si lascia interpellare nel grido dei poveri. Sentiva che il Dio vivente del Vangelo dovrebbe bruciarci dentro finché non avremmo portato il suo nome a quanti non lo hanno ancora trovato. E in questo spirito, rivolta verso i sussulti del mondo e il grido dei poveri, Madeleine si sente chiamata a vivere l'amore di Gesù interamente e alla lettera, dall'olio del buon samaritano fino all'aceto del Calvario, donandoli così amore per amore, perché amandolo senza riserve e lasciandosi amare fino in fondo, i due grandi comandamenti della carità si incarnino in noi e facciamo uno. Infine Madeleine ci insegna un'altra cosa, che evangelizzando si viene evangelizzati. Evangelizzando noi siamo evangelizzati. Perciò diceva, ricreciando San Paolo, vuoi a me se evangelizzare non mi evangelizza. Evangelizzare evangelizza uno proprio. E questa è una bella dottrina. Guardando a questa testimone del Vangelo, anche noi impariamo che in ogni situazione e circostanza personale o sociale della nostra vita, il Signore è presente e ci chiama ad abitare il nostro tempo, a condividere la vita degli altri, a mescolarci alle gioie e ai dolori del mondo. In particolare ci insegna che anche gli ambienti secolarizzati ci sono di aiuto per la conversione, perché i contatti con i non credenti provocano il credente a una continua revisione del suo modo di credere e a riscoprire la fede nella sua esercizio. Che Madeline de Brel ci insegna a vivere questa fede in moto, diciamo così, questa fede feconda, che in ogni atto di fede fa un atto di carità nell'annuncio del Vangelo. Grazie. Très Saint Père, les fidèles de la lingua francese sono heureuxi di vous exprimere i loro sentimenti respecti e i loro filiali attacchiamenti. I vi assi sono loro priere a tutte le loro intento di vostro ministro apostolico e unico. A la fin di l'audience, noi chanterò il nostro Père in latin, poi il Saint Père donnerà la benedizione apostolica. Il l'accorde specialmente aux enfants, aux persone âgate e aux persone qui souffre. Il bainera également les chapelets e gli altri obietti di dévotion che avete apporti a questa intenzione. Voici a present un résumé di la catéchese che viene pronuncia il Saint Père. Chers frères et sœurs, je voudrais vous présenter aujourd'hui la figure d'une femme française du XXe siècle, la vénérable servante de Dieu Madeleine Delbrel. Écrivaine et mystique, elle a vécu pendant plus de 30 ans dans la banlieue pauvre et ouvrière de Paris. Après une adolescence vécue dans l'agnosticisme, Madeleine rencontre le Seigneur. Elle part alors à la recherche de Dieu, répondant à une soif profonde qu'elle ressent en elle. La joie de la foi l'amène à faire le choix d'une vie entièrement donnée à Dieu, au cœur de l'Église et au cœur du monde, partageant simplement dans la fraternité la vie des gens de la rue. Le cœur toujours en sortie, Madeleine se laisse interpeller par le cri des pauvres et des non-croyants, l'interprétant comme un défi pour réveiller l'aspiration missionnaire dans l'Église. Elle sent que le Dieu de l'Évangile doit nous brûler intérieurement tant que nous n'aurons pas porté son nom à tous ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Madeleine Delbrel nous enseigne aussi que nous sommes évangélisés en évangélisant, que nous sommes transformés par la parole que nous proclamons. Elle est convaincue que les milieux athées ou sécularisés sont des lieux où précisément, là où il doit lutter, le chrétien peut renforcer la foi que Jésus lui a donnée. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente les personnes de langue française, en particulier les peregrines venus de la França et tous les membres de l'Union nationale de l'Association familiale catholique. Di fronte al nostro mondo secolarizzato, non la mettiamoci, ma vediamo in esso una chiamata a provare la nostra fede et un invito a commentare la gioia del Vangelo. Que Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire, je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus de France ainsi que tous les membres de l'Union nationale des associations familiales catholiques. Face à notre monde sécularisé, ne nous lamentons pas, mais voyons-y un appel à éprouver notre foi et une invitation à communiquer la joie de l'Évangile à tous ceux qui ont soif de Dieu. Demandons au Seigneur la grâce de témoigner au quotidien de notre foi par la fraternité et l'amitié vécues avec chacun. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children, the elderly and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on apostolic zeal, we have been reflecting on the spread of the gospel through the witness of Christians of every time and place. Today we turn to the servant of God, Madeleine Delbrel, a 20th century French social worker, writer, and mystic. After a period of agnosticism in her youth, Madeleine encountered Christ through the witness of her friends, and, following her conversion, chose to live a life completely devoted to God in the heart of the church and the world. Madeleine was deeply moved by the plight of the poor and the anguish of those struggling to find meaning in life. She saw this as an urgent summons to reawaken missionary fervor in the church of our day. For over three decades, she lived, prayed, and worked among the poor in the peripheries of Paris. Madeleine Delbrel's example of apostolic zeal reminds us of our own baptismal mission to share the joy of the gospel with others and in the process to grow in fidelity to the twin commandments of love of God and the love of all of our brothers and sisters. The Holy Father will now greet us in Italian. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Denmark, Australia, Indonesia, Malaysia, and the United States of America. Upon all of you, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Ganz schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt jetzt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute blicken wir auf das Leben der ehrwürdigen Dienerin Gottes, Madeleine Delbrel. Als Jugendliche war sie zunächst Agnostikerin. Bewegt durch das christliche Zeugnis einiger Freunde und von einer tiefen inneren Sehnsucht erfasst, fand sie zum Glauben an Christus. Fortan wollte sie sich immer der Kirche und der Welt Gott ganz hingeben und in Geschwisterlichkeit das Leben der Menschen auf der Straße teilen. Im Schrei der Armen und derer, die nicht glauben, sah sie einen Aufruf zur Erneuerung des missionarischen Wirkens der Kirche. In der Zuwendung zu ihnen wollte die Mystikerin Madeleine Delbrel die Liebe Jesu ganz und gar leben und ihnen das innere Feuer des Evangeliums weitergeben, das in ihrem Herzen brannte. Sie war überzeugt, wer evangelisiert, wird selbst evangelisiert, weil das Wort, das wir verkünden, uns verwandelt. Sie lebte in den Pariser Arbeitervierteln, wo sich ihr Glaube angesichts des atheistischen Milieus und der vorherrschenden marxistischen Ideologie bewähren musste. Den geistlichen Kampf an diesen Orten verstand sie jedoch als Chance, die eigene Bekehrung zu vertiefen und in der Erkenntnis des Glaubens voranzuschreiten. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la fede è la luce che ci conduce verso il Signore. Facciamo risplendere questa luce in nostro vita, perché possa illuminare anche i sentieri di coloro che ancora non credono. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, der Glaube ist das Licht, das uns zum Herrn führt. Lassen wir dieses Licht durch unseren Lebenswandel so aufstrahlen, dass es auch die Wege derer erhält, die noch nicht glauben. Aplausos Aplausos Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, entre los numerosos creyentes apasionados por el anuncio del Evangelio, hoy compartimos el testimonio de Madeleine de Brel, una mujer francesa que junto con otras compañeras vivió durante más de 30 años en un barrio obrero de París. Esta opción de hablar en las periferias le permitió descubrir el amor de Dios en lo cotidiano y darlo a conocer a los más alejados con un estilo de vida sencillo y fraterno. En este ambiente donde predominaba la ideología marxista, ella pudo experimentar que es evangelizando como somos evangelizados. La vida y los escritos de Madeleine nos muestra que el Señor está presente en todas circunstancias, que nos llama a ser misioneros aquí y ahora, compartiendo la vida con la gente, participando en sus alegrías y tristeza. En particular, nos enseña que los ambientes secularizados también nos ayudan a convertirnos y a fortalecer nuestra fe. No olvidemos que la vida en Cristo es un tesoro extraordinario y extraordinariamente gratuito, que estamos llamados a compartir con todos. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos dé su gracia para ser testigos valientes del Evangelio, sobre todo en los ambientes secularizados, ayudándonos a descubrir lo esencial de la fe y fortaleciéndonos en las dificultades. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. No final de esta audiencia, cantaremos a oración do Pai Nosso en latín. Después, el Santo Padre va a conceder a benção apostólica con un pensamiento especial a las crianças, a los idosos y a los doentes. Y va a abençoar también los tercios y demás objetos de devoción que cada uno tiene consigo. Leo ahora un resumen de la catequese que el Santo Padre acaba de pronunciar. Dejad que os fale hoy de Madeleine Delbreu, una señora francesa del siglo XX que fue asistente social, escritora y mística. Después de una adolescencia vivida en el agnosticismo, conoció el Señor por alrededor de los 20 años. La alegría de la fe a llevó a abrazar una vida inteiramente entregue a Dios en el corazón de la iglesia y en el corazón del mundo, simplemente partilhando en fraternidad la vida de las personas de la calle. Con ella aprendemos que el Señor Jesús está presente en cualquier situación de la vida, y es ahí que nos llama a vivir este nuestro tiempo y a partilhar la vida de los otros. Para Madeleine, el fuego del Dios vivo, debía arder de tal manera dentro de nosotros que no nos dejase descansar en cuanto su nombre no hubiese llegado a aquellos que aún no lo conocen. Y así es evangelizando que somos evangelizados, llegando a ella a exclamar, ¡Ay de mí, si al evangelizar, no me evangelizo a mí propia! En particular, ensina-nos que até mesmo los ambientes secularizados nos ayudan a conversar, porque el contacto con los no crentes desafía el crente a rever continuamente... continuamente o seu modo de acreditar e redescobrir o essencial da crente e da fé. Madeleine vivenciou tudo isso na sua própria experiência de vida morando durante muitos anos num bairro operário onde se respirava a ideologia marxista. Lá se convenceu de que os ambientes ateus o secularizados são lugares onde o cristão, precisamente pelo fato de ter de lutar, pode robustecer a fé que Jesus Cristo lhe deu. E agora o Santo Padre saúda italianos fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini eis de língua portuguesa, eis de língua portuguesa, bem-vindos. Este mês avivem em nós a recordação saudosa dos nossos defuntos. Deixaram-nos um dia com um pedido tácito ou explícito da nossa ajuda espiritual na sua travessia para o além. Sabemos que as nossas orações para eles chegam até o céu e assim podemos acompanhá-los até lá, consolidando os vínculos que nos prendem à eternidade. Rezemos por eles. Aplausos Aplausos أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفكونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قدستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقدسة البابا فرانسيس تكلم قدسة البابا اليوم على خادمة الله المكرمة مادلان دالبريل وغيرتها الرسولية قال كانت عاملة اجتماعية وكاتبة وصوفية وعاشت في ضواحي باريس مع الطبقة العاملة والفقيرة عرفت مادلان الرب يسوع بعد أن تأثرت بشهادة أصدقائها المؤمنين فبدأت تبحث عنه ودفعها فرح إيمانها إلى تنضيج طريقة في الحياة وهي أن تكون كلها في قلب الكنيسة وفي قلب العالم فشاركت ببساطة وبأخوة حياة أناس الشوارع المهملين وأرادت بذلك أن تنعش حب الرسالة في الكنيسة كانت تشعر بأننا نعيش الإيمان كأمر موروث وكأنه عاد لا ننتبه له وفقدنا الإحساس بجماله وكل ما هو جديد فيها ولذلك صرنا لا نقدر أن نشعر بما يعيشه غير المؤمنين مع أن الإنجيل إنجيل حي يجب أن ينقذ فينا ناراً تدفعنا لكي نحمل اسمه إلى الذين لم يجدوه بعد وقال قدسته مادلان تعلمنا أمراً آخر عندما نبشر بالإنجيل فأننا نبشر أنفسنا أيضاً فتغيرنا كلمة الله وتقوي إيماننا من شهادة إيمان مادلان نتعلم نحن أيضاً أن الرب يسوع حاضر فينا في كل موقف وظرف في حياتنا وهو يدعونا إلى أن نعيش في زمننا فنشارك في حياة الآخرين ونختلط بأفراح وأوجاع العالم ونتعلم أيضاً أن الأماكن المعلمة والملحدة يمكن أن تكون أماكن توبة وأن التواصل مع غير المؤمنين يدفع المؤمن إلى أن يراجع باستمرار طريقة إيمانه ويعيد اكتشافه في جوهره والآن تحيات البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية لنطلب إلى الرب يسوع أن يعطينا الشجاعة لنعمل مع كل العاملين في الأرض لنحررها من الشر ونعيدها إلى صلاحها وطيبتها الأصلية بارككم الرب جميعاً وحماكم دائماً من كل شر بارككم دائماً بارككم دائماً وإندئك دائماً نعمل مع القطواب بمثل مع دائماً ومطالت غيرنا باستشافه النومي باركوم حفاظ سابق من قطة بدافع وظاعدة نعمل نعمل ؟ إنه أم سيد أميد أمدي أبداً آمدي أنت أمود أمود شخص وهو عدد أمود إلى Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, pośród wielu świadków pasji głoszenia Ewangelii przedstawiam dziś postać francuskiej, czcigodnej służebnicy Bożej Madeleine Delbrel. Urodziła się w 1904 roku. Zmarła w wieku 60 lat. Była pracownicą społeczną, pisarką i mistyczką. Ponad 30 lat żyła na ubogich robotniczych przedmieściach Paryża. Po okresie dorastania w agnostystyzmie Madeleine w wieku dwudziestu kilku lat spotkała Pana pod wpływem świadectwa wierzących przyjaciół. Zrozumiała, że pustka, która wołała w jej udręce, była Bogiem, który jej szukał. Radość wiary doprowadziła ją do dojrzałego wyboru życia całkowicie oddanego Bogu w sercu Kościoła i w sercu świata, dzieląc po bratersku życie ludzi ulicy. Aby być z tobą na twojej drodze, pisała, trzeba iść nawet, jeśli nasze lenistwo błaga nas, żebyśmy zostali. Zwrócona ku wstrząsom świata i wołaniu ubogich, czuła się powołana, aby żyć miłością Jezusa całkowicie, oddając Mu w ten sposób miłość za miłość. Madeleine Delbrel uczy nas jeszcze jednej rzeczy, że ewangelizując stajemy się ewangelizowani. Jesteśmy przemieniani przez słowo, które głosimy. Dlatego nawiązując do słów świętego Pawła powiedziała Biada mi, jeśli ewangelizacja mnie nie ewangelizuje. Tego wszystkiego doświadczyła w swoim życiu, mieszkając przez wiele lat w dzielnicy robotniczej, przesiąkniętej ideologią marksistowską. Kontakty z niewierzącymi prowokują wierzącego do ciągłej rewizji swojej wiary. Drodzy bracia i siostry, Pamiętajmy o tym, że albo jesteśmy misjonarzami, albo składającymi dymisję. Niech Pan sprawi, byśmy odkryli na nowo, że wiara jest skarbem darmo danym, który mamy zanieść na drogi świata. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Za kilka dni obchodzić będziecie rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niech ta rocznica pobudza Was do wdzięczności wobec Boga, a także do głębokiej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa coraz bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Przekazujcie młodemu pokoleniu Waszą historię i pamięć o tych, którzy poprzedzili Was w dawaniu ofiarnego chrześcijańskiego świadectwa i w miłości do Ojczyzny. Serca van Bogosławiam. Serca r Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa audienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Pensiamo e preghiamo per i popoli che soffrono la guerra. Ora, non dimentichiamo la martoriata ucraina e pensiamo al popolo palestinese e israeliano, che il Signore ci porte a una pace giusta. Si soffre tanto. Soffrono i bambini, soffrono gli ammalati, i vecchi e muoiono tanti giovani. La guerra sempre è una sconfitta. Non dimentichiamo, sempre è una sconfitta. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana, in particolare i fedeli di Altamura, San Salvatore Telesino e Petrona. Accolgo con piccolare affetto l'Unitalsi Emiliano Romagnola, il gruppo del Policlinico di Milano e la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra. Saluto in fene gli anziani, i giovani, i malati, gli sposi novelli. Domani celebriremo la festa liturgica della Basilica di San Giovanni Laterano e la Cattedrale di Roma, la Cattedrale del Papa Comoresco da Roma. Questa ricorrenza susciti in ciascuno il dissiderio di diventare pietre vive nel servizio del Signore. E a tutti la mia benedizione. Pater Nostere, qui es in celis, Sanctificetur nomen Tum, Adveniat Reggium Tuum Fiat Voluntas Sua Sicut in cielo e throughout Panem nostrum cotidianum Danobis odie Et dimitte nobis debita nostra SIGUT ET NOS DIMITTIMUS E DEBITORIBUS NOSTRIS ET NENOS INDUCAS IN TENTATIONEM SED LIBERANOS AMANO SIGUT ET NOS DIMITTIMUS E con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 8 novembre. Il Papa, proseguendo le sue catechesi sulla passione per l'evangelizzazione allo zelo apostolico del credente, questa mattina ci ha presentato la figura di una donna francese del Novecento, la venerabile servia di Dio, Madeleine Debrelle. Poi avete ascoltato l'ennesimo appello per la pace, ha ricordato l'Ucraina, il popolo israeliano e palestinese. Ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione alle ore 10 e subito dopo ci ritroveremo noi. Grazie. 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 Grazie.